los llamaban caníbales porque ellos bien sabían que al recibir el pan de vida el nuevo maná el pan del cielo que estaban comiendo, estaban masticando al mismo cuerpo de Jesús y Jesús les dice a ellos dejen de murmurar y comenzamos a detrás de los sueños y Jesús mira a sus discípulos y les dice que ustedes también tienen que quedarse y es entonces cuando Pedro le dice Señor ¿y a dónde vamos a ir? ¿a dónde? si tú tienes palabras que viví en Pedro hermanos y hermanos aquí se presentan de nosotros ese que es el pan vivo bajado del cielo aquí se presentan de mi hermano y hermana a ese Dios mío a ese Dios poderoso a ese Dios que tiene la autoridad porque eres Dios de levantarte de tu miseria hermano de sanar tus alívidas de ruana de liberarte de tus amaduras para que no te deshacen en mi hermano y dejarte vida nueva este sábado de milagros no solamente es para venir a escuchar unas cuantas conferencias y llenarnos un poquito de la presencia de Dios este sábado de milagros es para pedir al Señor con todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!